¿Qué es la ley 9091? Bueno, la ley 9091, que es recientemente sancionada y promulgada, esta ley establece en su artículo primero, que en todos los lugares donde se realizan espectáculos públicos se deberá anunciar a través de altavoz o medios audiovisuales o también folletería, las condiciones de seguridad que reúne ese establecimiento para ser habilitado. Esto quiere decir que se indica por estos medios la presencia de las salidas de emergencia, las luces de emergencia, la distribución de los matafuegos, la señalización, todo aquello que hace al equipamiento de ese establecimiento o ese local donde se va a desarrollar esta actividad para dar las condiciones de seguridad de acuerdo a las normas. en toda la provincia y es una ley que tiene que acatar también tantos municipios como comunas. Lo que nos compete a Defensa Civil es velar para que esta norma se cumpla en todos estos lugares y trabajar articuladamente con las jurisdicciones locales.